Gracias. 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 En este mismo estudio, la verdad es que aceptamos mucho las alteraciones genéticas encontradas, obviamente con la poliquistosis, lo que nosotros pensamos que es poliquistosis, pues tiene alteración genética, pero estamos despistados, por ejemplo, en el colágeno, en las afectaciones del colágeno, que las tildamos de afectación del colágeno, de glomerulares, de no conocidas, quizás hipertensivas, clínicamente hay un PPG, y probablemente porque fenotípicamente sean muy distintas las presentaciones clínicas y también las autosómicas dominantes, las que vamos a hablar, también estamos un poco confusos en el diagnóstico clínico, también nos parece que pueden ser cogentas o glomerulares, hipertensivas o de etilogía desconocida. El estudio nos avisa de que si pensamos que va a tener el paciente una patología vascular o diabética, pues el estudio genético va a ser poco efectivo porque va a ser negativo, y ¿cuándo sacamos rentabilidad a los estudios genéticos? Pues cuando pensamos que hay una penetrancia familiar, o tenemos etiologías desconocidas, o incluso con las túbulos intersticiales. Las túbulos intersticiales no hace mucho que se han reclasificado. En el 2015, en la que digo, hubo una necesidad de volver a clasificar a estos pacientes, porque realmente se nominaban de muchas maneras en estas entidades y aglutinaron una nefropatía tubulointesticial crónica que sabíamos que tenía una base genética con una autosómica dominante y las manifestaciones clínicas eran muy, muy semejantes. Estas patologías tubulointesticiales no son las más frecuentes. Las más frecuentes se tienen una patología tubulointesticial de otra causa, por fármacos, por tóxicos, inmunoalérgicas, sistémicas, autoinmunes, infecciones, pero cuando no encuentras ninguna de estas entidades, hay que pensar si no hay un trasfondo genético. ¿Qué probabilidad tenemos de encontrar esta patología en los pacientes que tenemos en nuestra población? Pues este es un interesante estudio austríaco que cogieron a toda su población trasplantada y a todos sus pacientes que estaban en diálisis. Y dijeron, si tienen antecedentes familiares o tienen hiperuricemia con gota, los hacemos estudios genéticos. Y les salía que, bueno, menos de un paciente por mil en diálisis podía obtener esta alteración genética si les cuadraba con la clínica. Probablemente esto esté infradiagnosticando esta entidad, que sea mayor. De hecho, bueno, está en torno a 1 o un 2% de todos los pacientes que van a necesitar un tratamiento sustitutivo y que terminan con una insuficiencia renal clínica terminal, pueden estar en este grupo de entidades de nefritis intestinales autosómicas dominantes. Y aquí yo las presento. De momento tenemos cuatro genes conocidos de autosómica dominante. Probablemente vendrán más, porque hay algunas que no las podemos tildar ni reconocer. Pero de los que tenemos conocidos, ahí está el gen de la ugromodulina, la mucina, la renina y el factor nuclear hepático. Los que más basa en frecuente vamos a encontrarnos, estas dos. Estas son las más frecuentes, las más prevalentes dentro de su frecuencia total y estas las menos infrecuentes. El problema es que histológicamente se parecen todas, saliremos de la histología. Todas son similares. Lo que vamos a encontrar es una nefritis tubulointesticial crónica. ¿Hay algún matiz clínico que las identifique? Bueno, el gen de la ugromodulina parece que produce más hiperuricemia, ahora veremos por qué. La mucina no tiene ninguna distinción clínica, es una nefritis tubulointesticial crónica sin más. El de la renina, bueno, pues si nos falta renina, esto lo vemos mucho en los hipoaldos hiporeninémicos de los diabéticos. Lo que podemos ver es hipotensión, hipotasio alto, anemia desproporcionada. Pues una alteración genética nos daría esta clínica. Y esta, que la veremos un poco más detenidamente, quizás es la más llamativa o la que más nos puede poner la alerta, porque viene acompañada de bastantes malformaciones congénitas. Me entretenería sobre todo la ugromodulina porque es la más frecuente y el resto veremos algún detalle de ellos. Todas comparten esto. Tienen una herencia autosómica dominante monogénica, es una pérdida lenta y progresiva de función renal. La clínica es de una tubulo intersticial, tiene su herimiento y proteínuria modesta, su herimiento anodino, la hipertensión no es algo que nos llame la atención, los riñones si los cogemos en estadios normales son pequeños, puede aparecer nituria, hiperuricemia y anemia precoz y desproporcionada a la insuficiencia renal. Y esto es lo que vemos, una nefritis tubulo intersticial, fibrosis intersticial, atrofia, los glomérulos en estadios normales no vienen esclerosados, en fases finales se pueden esclerosar, podemos ver engrosamientos de las membranas basales tubulares con multilaminación, la inmunofluorescencia siempre va a ser negativa y el electrónico tampoco nos va a dar ningún diagnóstico específico. La uromodulina, ¿qué es la uromodulina? Porque hablamos de ella, pues si es la proteína de tanjorfal. De acuerdo, esta la hemos visto muchísimas veces en la clínica, es la proteína más frecuente que hay en la orina y la que nuclea cationes, cristales, proteínas, inmunoglobulinas, cadenas ligeras y no pretendo que conozcáis el gen de la uromodulina, lo que pretendo con este diagrama es que veremos que fenotípicamente los pacientes a veces no se parecen aunque tengan mutaciones del mismo gen porque dependerá de la zona del dominio del gen que esté mutada para tener una expresión clínica de una manera u de otra. La uromodulina, ¿dónde se encuentra? Ahí, ahí está el diagrama, en el asa de Heller, en la parte gruesa del asa de Heller ascendente. ¿Y qué funciones tiene? Pues aparte de nuclear todas estas moléculas que os he dicho, tiene la función de hacer impermeable el túbulo y funciones inflamatorias a nivel del túbulo distal. La uromodulina, cuando se produce de manera normal, se excreta al túbulo y en el túbulo produce esa barrera de impermeabilización y de protección inflamatoria pero cuando se produce de manera aberrante, la propia uromodulina en el estrés del retículo endoplasmático puede dar lugar a reacciones inflamatorias, termina fibrosando la célula tubular y el intersticio. ¿Y por qué produce hiperuricemia? No parece que si es una túbulo intersticial, ¿por qué produce más hiperuricemia que el resto? Porque necesitamos la uromodulina para regular este contrasportador celular, el sodio-potasio-2-cloro. De esta manera, la uromodulina lo que hace es reabsorber sodio del túbulo distal. Si no funciona, el túbulo, el sodio, se excreta. Perdimos sodio, perdemos agua y en el túbulo proximal lo que hacemos, como los diuréticos, reabsorbemos ácido úrico. Realmente lo que estamos viendo es como si fuera una acción de diuréticos del ASA. Ahí tenemos la biopsia, nada nuevo bajo el sol, glomerulos normales, intersticio tocado, atrofia tubular y bueno, aquí vemos unas imágenes que he recogido de quistes, microquistes tubulares que produce esta alteración por la adhidratación de los túbulos por acúmulo de la uromodulina, que es lo que da los quistes en el riñón. Por supuesto hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras alteraciones genéticas que también pueden dar quistes renales y cuando se ha querido ver si hay alguna manifestación clínica que nos pueda hacer pensar si puede haber mutación o estamos hablando de otra entidad, pues no. Pues la edad puede ser que parezca más joven, como todas las enfermedades genéticas autosómicas dominantes y más en varones. Pero ni la hiperuricemia ni la presencia de quistes renales nos hace discernir si los pacientes van a tener mutación o no van a tener mutación. Este es el estudio de mayor número de pacientes que he encontrado, 200 pacientes con alteración de la uromodulina que bueno, ellos vieron que realmente ni la hiperuricemia ni la gota se asocia a progresión de insuficiencia renal pero que el sexo sí que se asocia a la aparición de gota o insuficiencia renal. Los varones que tienen esta alteración aparecen antes manifestaciones gotosas por la hiperuricemia y aparece antes la insuficiencia renal crónica. Ahí está lo que os decía de los genes, fijaros que en este trabajo tildan o analizan 6 genes distintos de la uromodulina, 6 alteraciones y no es lo mismo tener esta mutación que los pacientes a los 40 años terminan con insuficiencia renal crónica que tener esta otra que estamos con 70-80 años, los pacientes han fallecido de otra cosa y ni te enteras que han tenido esta alteración. Por eso, ¿de acuerdo? Es interesante conocer a veces la genética, la ómica y el esoma para ver realmente que dentro del mismo gen, si tienes el dominio afectado del factor de crecimiento epiterial en este caso, ¿de acuerdo? Pues tienes más probabilidad con la misma mutación de uromodulina de entrar en diálisis que cuando tienes otra mutación en otro tipo de residuo. Aunque hay trabajos que dicen que realmente la uromodulina, el gen de la uromodulina, el ácido úrico alto no cambia la evolución clínica de estos pacientes, nosotros estamos yo creo que, no cansados, pero hemos visto unos numerosos trabajos que manifiestan que el tratamiento del ácido úrico puede prevenir el desarrollo de una insuficiencia renal, elentecer su progresión y la progresión de enfermedad renal crónica. Porque lejos de que el ácido úrico, como cuando empezábamos a estudiar, provoca una lesión por cristales en el túbulo distal, esto es mucho más complicado. El ácido úrico parece que está metido en la cadena del óxido nítrico, potencia la endotelina, el trombosano, disregula la actuación de la arteria aferente, hace basoconstricción de la arteria eferente, aumenta la renina, parece que produce estrés oxidativo a nivel mitocondrial. Realmente es un panorama de multitarget de afectación del ácido úrico para hacer toxicidad tubular. Algo que nos recuerda mucho a otro viejo, el tóxico para nosotros, que es la hemoglobinuria, cuando tenemos micromaturia o macromaturia en los pacientes, que por las mismas vías que el ácido úrico puede producir toxicidad túbulo-intesticial y fibrosis y atrofia tubular. Tratamiento, pues se han descrito casos y series cortas de intervención con los inhibidores de la santinoxidasa, existe más literatura con alopurinol que el febusostad y parece que puede elentecer la progresión en estas entidades de la insuficiencia renal crónica. Sabéis que ahora existe el warning del febusostad, que no se puede utilizar en pacientes con enfermedad cardíaca o vascular, la insuficiencia renal crónica está dentro de enfermedad vascular y salvo que tengamos falta de eficiencia con el alopurinol o efectos secundarios, no podemos utilizar ahora este fármaco. A pesar de que dice que es una enfermedad muy limpia, solamente asociado a lo que es el parenquema renal y a afectación túbulo-intesticial, me llamó la atención encontrar una familia donde además de la enfermedad túbulo-intesticial asociaban estenosis bilateral de la arteria renal en este trastorno de la uromulina, no aterogénica, no aterotrombótica y no ateroestresclerótica y que parece que lo asociaron a la hiperuricemia mantenida. Ahí lo digo, por si tenéis curiosidad, ahí tenéis el trabajo. La siguiente en frecuencia de manifestaciones dentro de la prevalencia baja de estas entidades es la mucina. La mucina es una glicoproteína que se encuentra prácticamente en todo el túbulo y ¿qué es lo que hace? Pues parece que tiene una afectación protectora y de función de señalización en el túbulo-intestinal. Cuando el túbulo se encuentra en estrés hipóxico, esta proteína puede hacer una protección estimulando esta diana biológica. Es, la verdad, intrigante saber que esta mucina está también en el tracto respiratorio, en el digestivo, en la piel, en las glándulas salivares y sin embargo su mutación solo da patología a nivel renal. No produce POC, no produce fibrosis pulmonar, no produce tumores y no produce lesiones digestivas ni tampoco cutáneas. No se sabe muy bien por qué, pero esta entidad cuando se muta solamente produce lesiones tubulo-intersticiales. No os puedo decir mucho más porque tampoco es especialmente ni hiperuricemia, ni hiperpotasemia, ni gota, ni aparece quistes. Fijaros la diferencia de edad, puede ser a los 20 años o a los 70, o sea que parece que tiene una penetrancia un poco variable y bueno, es poco expresiva clínicamente. Quizás esta nos puede llamar mucho más la atención porque tiene muchos más matices clínicos. Esta es la tercera en frecuencia en aparecer, es el factor nuclear hepático, que es un factor de transcripción. Es decir, que cuando está mutado este factor que actúa sobre la embriogénesis, hay muchos órganos que están afectados porque justamente actúa en ese periodo. Y son pacientes que tienen deterioro cognitivo, tienen alteración de las enzimas hepáticas, empiezan a ser diabéticos muy temprano, a los 20 o 25 años, y no son obesos, son gente que son finitas, el modicinco de la diabetes. Aparece alteraciones geniturinarias en las mujeres dos úteros, un útero bicorne, una vagina con un tabique o alguna zona genital que tenga una malformación. Y luego el riñón es muy característico que aparezcan quistes, riñón en herradura, hipoplasia, agenesia... En fin, es llamativo porque es un síndrome que es bastante sistémico. ¿Por qué produce la insuficiencia renal crónica si es un factor de transcripción? Bueno, pues parece ser que cuando este factor está mutado, aparece la vía del TWIPS, aparece la sigla de esta vía, que realmente lo que estimula es el TGF-beta, el mayor y potencial factor profibrogénico que conocemos. Y luego algo que, si se os queda, de acuerdo, igual alguna vez podemos pillar alguna, son muy hipomagnesémicas. Aparece el magnesio en la mitad de la población que va a tener este trastorno. Y incluso hay autores que dicen que aparece la hipomagnesemia mucho tiempo antes, años de aparecer la insuficiencia renal. ¿Por qué la hipomagnesemia? Pues bueno, si tenéis curiosidad, os lo cuento en 30 segundos. El receptor del magnesio, que está en el túbulo proximal, para reabsorber magnesio, necesita de un gradiente iónico, que es con la bomba sodio-potasio-ATPASA. Una de esas subunidades de esa bomba, que es este, con este nombrecito, necesita de este factor de transcripción. Si el factor de transcripción está mutado, esta subunidad no se sintetiza, esta bomba no se da la función, y este receptor no funciona y no se reabsorbe magnesio. Con lo cual, producen mucha hipomagnesemia. Ahí tenéis una nota clínica que a lo mejor os hace pensar en estas posibilidades. Y la última, que es la menos constante, de hecho solamente hay 14 familias en toda la literatura del gen de la renina mutada, pues bueno, dan justamente lo que da no tener renina. La renina mutada, hipotensión, hiperpotasemia, hiperuricemia, hipovolemia... La renina no solamente se encuentra en el aparato yustaglomerular, también se encuentra en el túbulo distal, y el acúmulo de renina patológica, le pasa igual que la neuromodulina, en el retículo endoplásmico, produce estrés oxidativo, y lesión inflamatoria renal e intersticial. Estas dos, que damos así con esta señal, son las más frecuentes. Si pedís un estudio genético, lo único que constatar que en vuestro laboratorio, os hacen la mucina, porque el resto lo pueden hacer con test de secuenciación, sin embargo la mucina necesita un test del encaje específico, y no todos los laboratorios hacen el test de la mucina. En la indicación de estudio genético, cualquier mutación de estudio genético tiene estas indicaciones, y las autosómicas dominantes las cumples casi todas. Es decir, tendremos que tener una confirmación diagnóstica en adultos que tengamos sospecha, si va a ser un donante renal y tenemos sospecha en algún miembro de la familia, habrá que pedirlo, en caso de diagnóstico genético preimplantacional, adulto de riesgo y pacientes pediátricos. El algoritmo es muy sencillo. Primero, tenemos una tubula intersticial, descartas causas secundarias. ¿Que las tienes? Se acabó el capítulo. ¿Que no las tienes? Ve si hay, de acuerdo, algún tipo de trasfondo genético. Si lo tiene, si es recesivo, estaremos con nefrostisis y causas infantiles. Y si es dominante, las cuatro que ya hemos dicho. Tratamiento específico, específico, no tienen ningún tratamiento. Es decir, no se recomienda, como los nefrólogos siempre estamos, restricción de sal, restricción de sal. No, en estos casos no, porque la mayoría están hipovolémicos y con deprección de volumen. Así que hay que ser un poquito más generoso en el tratamiento de estos pacientes, porque incluso pueden agravar la hiperglicemia o pueden dar estado de hipovolémia. Cuidado con los AINES en general y en particular en estas entidades. Entonces, si resta de una hiperglicemia, pues yo creo que hay que tratarlos con un inhibidor de las antinoxidasa. No hay consenso sobre el beneficio del bloqueo de renina-giotensina. Si utilizáis alguno, pues el LOSATAM, que sabéis que es úrico-úrico. Y el defecto de gel de la renina, si son infantiles, a pediatría, de acuerdo, porque se pueden beneficiar mucho de tratamiento con EPO y fruido-cortisona. Resumen, pues yo creo que el término de las intersticiales autosómicas dominantes está recientemente establecido con un buen consenso y el concepto, como antes se conocían, que eran enfermedades quísticas medulares, deja de ser aplicable. ¿Por qué? Porque no existen quistes corticomedulares de manera sistemática y no los vamos a encontrar de manera universal. Son una causa rara de enfermedad hereditaria, pero tienen alta penetrancia. Esos son los cuatro genes que conocemos, pero que darán más. Y habitualmente hay que conocer que tengan antecedentes familiares, porque las mutaciones de NOVO, excepto en el factor nuclear hepático, son muy raras, menos del 10%. O sea, siempre hay que perseguir que los pacientes tengan algún familiar que haya tenido insuficiencia renal, que esté en diálisis trasplantado, pero claro, muchas veces, si aparece a los 70-80 años, o no nos ha dado tiempo de diagnosticarlo, o el paciente era mórbido, se ha muerto de otra cosa, y tampoco tenemos el diagnóstico fetén. Bueno, esto es todo lo que quería decir. Muchas gracias.